¡Hey! ¿Qué novatos? Pues en el video de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir las transformaciones de Dragon Ball Rage masterizadas al 100% Ya sea para conseguir un título o solamente porque las quieres tener masterizadas Sea cual sea el motivo por el cual tú quieras las transformaciones masterizadas, aquí te voy a enseñar a cómo hacerlo Y bueno, antes de empezar los invito a comprarme un nuevo ítem que ya está disponible en el catálogo de Roblox Que este es delimitado, así es que corre a comprarlo Y bueno, sin más nada, ¡vamos con el video! Y antes que nada chicos, les explico qué es la mastery o la masterización de las transformaciones Y es que es algo demasiado sencillo, si ustedes van al apartado de menú y van a alguna transformación Verán que tiene un apartado dividido en tres, que son los requerimientos, las estadísticas y la mastery, que es la masterización Entre más utilices esa transformación, más va a subir tu maestría o como si estuvieras dominando cada vez más la transformación Eso te ayuda porque te da un poquito más de estadísticas adicionales para la transformación Es decir, que te da más vida, más ataque, dependiendo de la transformación o lo que te dé esta misma Y básicamente eso sería la masterización Y bueno, una cosita que les quiero explicar a todos es que me preguntaron demasiado Cómo masterizo rápido las transformaciones Si es que voy al planeta de Bills o algún otro planeta para subirlos Y es que no chicos, no es igual que las estadísticas Las estadísticas sí, obviamente, suben más rápido pues en otro mapa y así Pero la masterización de las transformaciones no pasa lo mismo Y ya lo comprobé, como lo están viendo aquí en pantalla Para ahorrarles totalmente un trabajo Y es que si tú entrenas en la Tierra, así como en la Time o cualquier lugar La maestría, la masterización de las transformaciones Es básicamente lo mismo Así es que no importa si lo haces en la Tierra o en cualquier otro lugar Es básicamente lo mismo Y ahora chicos, les voy a enseñar a cómo masterizar las transformaciones Que es algo demasiado sencillo Lo primero chicos, es que vamos a agarrar alguna transformación que no tenemos masterizada Yo en este caso, el Kaioken Porque me acuerdo que lo conseguí y ni siquiera me la puse Y bueno, pues en este caso voy a usarla La voy a poner así Y obviamente para masterizar estas cosas Ocupan tenerla puesta porque pues Claro, si la tienen así nomás seleccionada Y no tienen la transformación puesta Pues no va a funcionar la masterización Y ahora sí, vamos a ir con este Dumi Y le vamos a pegar Así nos vamos a quedar pegándole hasta que esta madre se masterice Y obviamente puede hacerlo manual picándole tú Como tú quieras Pero yo les recomiendo utilizar un autoclick En este caso TiniTask porque soy de PC Hay también para los de móvil No hay problema con esto Y si se preguntan No tiene virus o algún hack o alguna mierda así No la tiene chicos, así es que no se preocupen No la estaría usando si tuviera algún tipo de hack Obviamente Y aquí pues vamos a grabar No sé, el melee Nos quedamos así un rato Y básicamente sería todo Estar haciendo esto Ya repetimos esta mierda de El autoclick Y básicamente sería todo chicos Con esto ya estarían masterizando La transformación Para que ustedes consigan Todas las masterizaciones Y tengan el título O si pues En dado caso Tu objetivo es masterizarlas Nomás porque si Pues ya lo tendrías Y bueno chicos Yo duré un rato Masterizando las transformaciones Y ya las tengo casi todas Como ven por acá Tengo casi todas al 100% Obviamente me faltan algunas Como esta Y algunas de acá Pero bueno Ya las tengo casi todas Por lo mismo Del tip que yo les dejé Así es que Se los recomiendo Al 100% Y esto les va a ayudar Obviamente a todos ustedes Y bueno Hasta aquí este video Nos vemos batos Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.